Para que bailes morena Para que bailes morena Voy a cantarte una cumbia Es la cumbia sambranera Sabrosa como ninguna Y con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gusta Ay, con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gusta Y con ella se olvidan las penas Y con ella se olvidan las penas A mala ya sea que hubiera A mala ya sea que hubiera Y en esta cumbia tocará Con dos pa' que te desperma Yo contigo la bailaba Ay, goce en la cumbia sambranera Que se presta pa' gozarla Ay, goce en la cumbia sambranera Que se presta pa' gozarla Y con ella se olvidan las penas ¡Gracias! ¡Gracias!